Allí están tus ojos, la lluvia cae pero no te toca Las flores crecen donde están tus huellas Y voy, voy, voy Y voy a salir corriendo A ver si el día de echan los fantasmas Que se metieron entre nuestros sueños Y no, no, no Crecen los caminos En la maleza que jugó Silvestre Junto a tus ojos a esconder la magia Y yo, yo, yo Yo quise mirar de cerca Los remolinos que se llevan todo A ver si llego donde están tus ojos Y voy, voy, voy Todo llega tan brillante Todo viene en un instante así Y todo se va Todo llega tan brillante Todo viene en un instante así Y todo se va Y vos, vos estás acá Ah, 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 ah Ah, 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 ah Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video